Yo creo que no cabe duda que la ausencia de una bancada, una representación parlamentaria, no es lo más óptimo. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, le respondió al ministro de Economía durante una conferencia de prensa en Arequipa. Escuchemos. Gracias por su pregunta. Me da oportunidad de indicar lo siguiente. Yo creo que no cabe duda que la ausencia de una bancada, una representación parlamentaria, no es lo más óptimo. De hecho, la oposición tiene bancadas y se fortalece. Sin embargo, el gobierno de la presidenta Ina Boluarte, que promueve el diálogo y la concertación, ha logrado generar corrientes de opinión favorables al interior del Congreso de la República, lo que ha permitido, por ejemplo, que el gabinete que dirijo haya sido embestido con 70 votos. 70 votos que superan la mayoría siempre del Congreso y que, además, nos otorgan legitimidad. Ya hemos escuchado el pronunciamiento del premier Gustavo Adriansen, quien mencionó que, no cabe duda, que la ausencia de una bancada, de una representación parlamentaria, no es lo ideal, no es lo más óptimo. El gobierno de la presidenta Ina Boluarte ha logrado tener opinión favorable, lo cual ha permitido que el gabinete Adriansen haya sido embestido con 70 votos, los cuales le otorgan legitimidad a este gobierno. Así respondió Gustavo Adriansen a las declaraciones del ministro de Economía. ¿Y ustedes qué opinan? Los leemos en los comentarios. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.